Mi nombre es Pedro Marrufo, yo tuve la experiencia de estar implementando en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas esta aplicación y esta aplicación es una aplicación que incluye los tres módulos fundamentales de la Administración Pública que son los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos materiales. La aplicación en este momento la estoy presentando, la estamos viendo en vivo. Como ustedes ven, la parte financiera inicia desde lo que es la planeación o el proyecto de presupuesto. Posteriormente cuando se autoriza el presupuesto ya estamos en la parte del control presupuestal donde vamos a llevar a cabo todo lo que es las solicitudes para ejercer presupuesto y llevar a cabo los momentos presupuestales que vienen desde el proceso de la asignación original o presupuesto autorizado luego después viene el presupuesto modificado en donde hay inflaciones y reducciones al presupuesto y posteriormente vienen todas las solicitudes de compra que los usuarios realizan para poder hacer las requisiciones de compra lo cual nos da el momento de lo que es la reserva presupuestal. Y al momento en que se hace la adjudicación de los pedidos y los contratos, pues estamos en el momento ya de lo que es el compromiso. Cuando se reciben los bienes en el almacén o los servicios de las áreas solicitantes, en ese momento se dispara lo que es el momento presupuestal del devengado y también contablemente se va registrando de manera simultánea lo que son las pólizas de diario de las cuentas de orden. Bien, el sistema, como comentaba, este sistema del caso de éxito de la CDI incluye también la parte no solamente de las compras sino también la parte de lo que corresponde a la parte de servicios generales, capítulo 3000. Entonces, en la parte del capítulo 3000 viene también las solicitudes de los servicios, el seguimiento de los servicios, el control y entrega de los servicios y desde luego la parte ya de lo que es el pago de los servicios. Incluye también la parte de obra pública, todo lo que es el control de la obra, desde la adjudicación de la obra hasta el seguimiento de la obra en lo que se lleva a cabo lo que sería todo el control y los pagos por estimaciones de obra, etc. Incluyó también la parte de control vehicular, la parte de pólizas siniestros para poder cubrir la sinistralidad de vehículos, de bienes muebles, incluye también el proceso de servicios personales, todo lo que es selección, reclutamiento, capacitación, evaluación de personal. Todo el proceso también de ingreso a una persona hasta su desarrollo en la parte de lo que es el pago de los procesos de nómina y la generación desde luego, una vez calculado el proceso de nómina, viene el proceso de la solicitud de la suficiencia presupuestal y esta solicitud de suficiencia presupuestal es la revisión del capítulo 1000 para ver si hay disponibilidad presupuestal y en su momento generar lo que sería ya la transferencia para el pago y la dispersión hacia los trabajadores. Todo ello invariablemente va relacionado con el eje fundamental que es el presupuesto, como la administración pública lo establece, el presupuesto y la contabilidad son fundamentales para poder llevar a cabo una administración eficaz y eficiente en el uso de los recursos. Para ello, en la parte contable, algunos de los estados financieros que el sistema emite en esa institución y los que ya el sistema trae y que se pueden desarrollar y crear más o bien generar reportes no planeados o reportes que no están en este proceso, tenemos una herramienta para la generación de reportes, pero los reportes que pide el CONAC dentro de uno de ellos, vamos a ver, por ejemplo, el estado de actividades. El estado de actividades es como lo que nosotros le llamamos el estado de resultados en el cual nosotros seleccionamos el año de lo que requerimos reportar y luego generamos el reporte del estado de resultados o estado de actividades. Este es un reporte de los que se establece de acuerdo al formato que ya el CONAC solicita y aquí tenemos desde luego la parte de ingresos, la parte de participaciones y aportaciones y transferencias, lo que es otros ingresos y beneficios, la parte de todo lo que es gastos y desde luego gastos me refiero al capítulo 2000, 3000, pero también vendría la parte de lo que son las depreciaciones de los activos fijos, las inversiones, etcétera. Y desde luego pues ya el estado del ejercicio. El sistema como tal, además de esto, tiene herramientas para lo que es el seguimiento desde el punto de vista de lo que son las actividades. Las actividades que se llevan a cabo dentro de los procesos, llamémoslos una especie de workflow en donde en un solo vistazo podemos ver cómo se encuentran en este momento las solicitudes de la suficiencia en proceso de adquisiciones, si están, en qué momento están en control presupuestal, cuándo ya están autorizadas para su ejercicio y las que ya están en proceso de compra o en proceso de pago. Hablamos de pagos que en ocasiones son, llamamos por ejemplo servicios generales, que son pagos mensuales para el caso de servicios de limpieza, de vigilancia, de jardinería, etcétera, o los pagos de compras en contratos abiertos en donde se solicitan medicamentos, se solicitan compra de materiales, pero de manera programada, de acuerdo a un programa de entregas, que el sistema obedece a ello. Y por otra parte tenemos la parte de órdenes de pago, todo el control y el proceso, conforme se van recibiendo los bienes en el almacén, el sistema va generando las cuentas por pagar para que se llevan a cabo los pagos ya sea a través de transferencias, a través de la Tesoría de la Federación o del sistema SICOP, o bien a través de pagos con cheques en el caso de cuando se tienen recursos propios. También, por otro lado, el sistema permite tener observaciones de manera resumida, como es el caso de un resumen del estado del ejercicio del presupuesto. En este estado del ejercicio del presupuesto podemos ver aquí los momentos presupuestales, el reservado, el comprometido, el deber en grado, el ejercido, y desde luego el calculado que es el disponible, nuestra disponibilidad presupuestal, relacionada con los aspectos, con los rubros o los dineros que vienen de los ingresos fiscales, de crédito externo, contraparte local y de ingresos propios. Si nosotros quisiéramos ver cómo está conformado el comprometido o el devengado de los recursos de esta cifra, le damos doble clic y en el sistema nos dice por qué en el devengado estamos en esta cifra. Y ahí nos establece el número de orden de pago, el importe, la fecha, y el concepto del gasto. Y entonces, de esta manera, se puede tener una especie de drill down o de taladreo para ir viendo desde cifras muy globales hasta cifras muy detalladas para poder llevar el control de lo que es el presupuesto. También, por otra parte, el sistema tiene o cuenta con indicadores, indicadores de eficiencia y indicadores de eficacia. Para ello, el sistema tiene más, menos 75 indicadores, en los cuales están divididos en indicadores financieros, materiales y de recursos humanos. Vamos a ver ahorita, a continuación, un indicador general acerca de lo que es la disponibilidad por unidad administrativa. Le indicamos el año en que requerimos hacer una consulta, le decimos de qué área y le decimos que nos genere un indicador. Estos indicadores nos van a dar de manera gráfica en qué situación se encontramos. Aquí de color azul nos dice que de ejercido tenemos una cifra y de manera gráfica tenemos cuánto tenemos del 100% del presupuesto ejercido. En cuanto al presupuesto comprometido, en color rojo nos dice el porcentaje y de manera gráfica el porcentaje en que está. De manera gráfica también nos dice la parte disponible, el porcentaje y la parte de disponibilidad. Eso son algunos indicadores que podemos ir nosotros generando de acuerdo a las necesidades de lo que nosotros quisiéramos preguntarle al sistema o quisiéramos ver en su momento para poder ir haciendo un seguimiento del presupuesto, no solamente con los papeles, sino ya de manera general y poder verificar el avance del presupuesto para ver si estamos en su ejercicio o no estamos excediendo, etcétera, etcétera. Esto es así a grandes rasgos lo que sería la parte de los indicadores. Y pues yo creo que por esta parte yo, si tiene alguna pregunta en cuanto a este caso de éxito que estamos presentando. Aquí es importante comentar que lo que ustedes están viendo es en tiempo real. Es decir, las instituciones pueden hacer la consulta de su información, materiales financieros humanos, en el momento que se les ocurra. Y los datos deben permanecer actualizados en ese minuto. Nos llama mucho la atención porque son en cantidad de instituciones gubernamentales, municipales, estatales, federales, que nos llaman para que los auxiliemos, por ejemplo, un caso, muy reciente, muy reciente, dos días atrás. Es para apoyarlos en la actualización de su inventario de bienes muebles. El año pasado hicieron uno. El antepasado hicieron otro. Y cada uno les ha costado caro. Hacer una inversión importante de dinero. Y ahora quieren una nueva actualización. Porque se pierde el control. En realidad nosotros estamos más preocupados que estar haciendo negocios, porque somos una universidad pública, que estar haciendo negocios con las instituciones públicas, estamos más preocupados porque la administración del gasto pase a otros rubros. Y en eficientar la gestión gubernamental, ese ya no debería ser problema con una aplicación de esta naturaleza. La información no tiene por qué desactualizarse. Es un solo inventario. Y al minuto se hacen bajas, altas, transferencias, compras, etc., mantenimientos, controles, destinos finales, legales, etc. Y eso pues lo podemos hacer con esta aplicación. Para nosotros sería un magnífico, magnífico negocio pues seguir haciendo inventarios o otro tipo de trabajos con otras organizaciones. No acabaríamos. Pero la verdad, la verdad, que no es el sentido ni el espíritu nuestro. Es por ello que hemos hecho este tipo de alianzas estratégicas muy importantes, ¿sí? Con las instituciones públicas, con las organizaciones privadas, para acercarles a este tipo de tecnologías y ponerlas a disposición de ustedes, ¿no? Lo que vale mucho la pena. ¿Sí tienen preguntas, dudas? Ahorita vamos a entrar a la etapa de preguntas y respuestas. También les informamos que están cordialmente invitados a la comida que se va a dar en el piso 4. Sabemos que los temas técnicos a veces llegan a ser un poquito tediosos, pero son importantes. Y como última intervención, en lo particular, quiero agradecerle mucho al maestro Alfonso González la participación del sector salud. Agradecemos mucho la participación del Hospital Juárez de México, del Hospital General. En general, me parece que son flamantes en la relación y en la historia y en el conocimiento que tienen igual ustedes, doctor. Queremos que sean como más dinámicos, pues, o sea, estamos en la... Ahorita vamos a entrar a la parte de Pérez la Alfea, a toda la exposición de preguntas y todo lo que ustedes quieran participar, ¿no? Para ver dudas, porque eso a nosotros nos permite todavía, si tenemos algún hecho de oportunidad, pues, la corrección y además está a favor de madurar todavía más este sistema. Creo que lo dejaré ahí y aprovechemos, pues, el know-how que tienen los compañeros de salud, los consultores de CONTRO, los que realizaron este proyecto, como el ingeniero Mero Esquivel, don Jorge. También agradecer la presencia de los compañeros de la Auditoría Superior de la Federación, que han participado ampliamente en precisiones, en aportaciones para el desarrollo de este software, particularmente el licenciado Jorge Franco, por su presencia, porque aquí, bueno, pues, tampoco nos podemos llamar en ganar, nos pueden decir un montón de cosas y que todo está bien, pero la verdad es que si estuviera todo bien, pues, no se hubiera generado esta amplia convocatoria, ¿no?, de inquietudes, de cuando menos el deseo de saber qué es lo que está pasando con los acuerdos, qué es la armonización. Volvamos a reiterar que estamos a disposición de todos ustedes, por si quieren implementar un taller, por si requieren una asesoría, ese es un asunto verdaderamente gratuito. La solución no es gratuita, por supuesto, pero la participación y el apoyo que podamos otorgarles, estamos a su disposición, ¿no? Entonces, si gustan, que entremos a la parte de preguntas y respuestas, aprovechando la presencia de los compañeros, porque hay algunos que tienen como prisa de irse, y les reitero la invitación que hay aquí en el Senado para que compartan con nosotros los alimentos. Muchas gracias. Las preguntas. No se peleen, ¿eh?, por participar. No se peleen. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Díaz de León, vengo de la Secretaría de Turismo, y en particular me gustaría preguntarle al doctor, que viene en representación de la Universidad Metropolitana, cuál sería la manera de ponernos en contacto con usted para conocer la herramienta que tienen desarrollada. Este, nosotros somos un sector central, como muchos de los compañeros, y me interesa ver si existe la vinculación o la interfase dentro del sistema para poder vincular la operación del SICOP, prácticamente. Este, por otro lado, creo que se ha avanzado mucho en la parte del SICOP y del CIAF, por parte de la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la Secretaría de Hacienda, que es una herramienta que nos ha permitido, como decían las personas que nos antecedieron, este, pues ir reduciendo el volumen de la operación dentro de las áreas de, en las secretarías, pero hacen falta algunos detalles. Cada dependencia, pues, tiene su propia dinámica. En el caso del sector salud, pues, muy especial. Nosotros somos una secretaría pequeña y creo que podemos, este, aprovechar todas estas herramientas, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Sí, sí existe el proceso de vinculación con la universidad, justamente si pones la última lámina, ¿sí? Ahí están los teléfonos, los correos electrónicos, a los que nos podamos contactar. Y sí, sí tiene esa conexión con SICOP, sí la tiene. De manera natural, no tiene ningún problema. Este, de hecho, debo comentarles que esta aplicación, nos la han pedido diversas instituciones que han comprado otras tecnologías, por supuesto carísimas y extranjeras, para precharlas. Eso es muy importante que lo sepan. De repente nos preguntan, ¿no es esta convive con tal tecnología? Pues, sí, sí convive porque la diseñamos para tal caso. ¿Sí? De tal manera que lo que no hace aquella que es una adaptación de iniciativa privada al sector público, esta sí lo hace y lo subsana. ¿Sí? De nada. De nada. Bueno, el contrato marco que emana, digamos, de la iniciativa de la función pública, también es un mecanismo que permite de una manera muy ágil evitarse, digamos, los tiempos. Es un tema que precisamente la empresa que representamos, Controya Asociados con Maec, es la primera empresa que logró tener contrato marco mexicana. Digamos que el año pasado estaban las grandes transnacionales, estaban las transnacionales, digamos, de principales marcas americanas y marcas alemanas. Y nosotros presentamos nuestros cinco casos y tardó un año, seis meses, esta evaluación. Y hace cuatro meses ya nos dieron el contrato marco. Entonces, también, digamos, de aquí a diciembre, ¿no? Todos sabemos que tenemos poco presupuesto, ¿verdad? Y, pues, podemos también compartir esta oportunidad para que ustedes, digamos, vía el contrato marco, que equivale en lo que se refiere a GRP, ¿no? Ya concretamente, finanzas, recursos materiales y recursos humanos, ¿no? Y, bueno, en finanzas, pues, se encuentran todo lo que ustedes han visto, ¿no? Presupuesto, contabilidad, cuántos por cobrar, tesorería, ¿no? Tal como lo están viendo. Y materiales, pues, la parte de servicios, la parte de los flujos e indicadores de gestión que marca el CONAC, que, pues, son más de 70, ¿no? Financieros, materiales y humanos. La parte de obra pública, todo lo que es servicios generales. Debido a la gran oportunidad que hemos tenido de participar con instituciones del prestigio de la UAM y el honor de algunas dependencias como las que ya vimos y algunas licitaciones que también hemos logrado, también es otro mecanismo para que pudieran en un momento adquirir nuestra tecnología. Entonces, recientemente fuimos seleccionados, por ejemplo, en ProMéxico. ProMéxico tenía una tecnología alemana, que todos conocemos, y, bueno, había cinco años de este proceso y no lograron resultados. Y creo que es parte de lo importante que hemos platicado, que estamos enfocados en resultados. La energía, nuestros consultores, ahora ya con el contrato marco, en cuestión de poco tiempo, ¿no? Y ya no hay, digamos, también el tema de que no, de que hay pocos recursos y entonces no puedo adquirir una tecnología que, además, por ser extranjera, no me permite, digamos, hacer los resultados que se requiere de esta ley general de contabilidad gubernamental. Y, bueno, ya vimos que, pues, sí tiene sus detalles que, pues, puede ser inhabilitación y, bueno, temas ya de otro estilo. Entonces, si alguna dependencia pequeña, mediana, grande, tuviera interés, pues, vía contrato marco, como ya comenté, vía licitaciones vigentes, como es el caso de ProMéxico. Recientemente ganamos también un BEA, llevamos menos de tres, cuatro meses y ya cargamos todo lo que es financieros, materiales y ya estamos haciendo circuitos de pago de nómina. O sea, todo lo que es lo transversal y ya no vertical, tenemos 40 años que los informáticos hemos desarrollado lo que los usuarios nos piden. Pero, resulta que esta ley, lo interesante, no sé quién la hizo, pero habla de un sistema integral y en tiempo real. Lo que está orillando esta ley es a que, por primera vez en la historia de los informáticos en México, haya una solución que logre que los financieros, las áreas de materiales y las áreas de recursos humanos platiquen y convivan, ¿no? En las dinámicas que hemos hecho ahorita, detectamos que habían áreas que no se hablaban en 10 años, 5 años. Entonces, estamos seguros que la dinámica con gente como Francisco, que desarrolló el sector financiero mexicano hace 25 años, o sea, se hace acciones en Cuernavaca y llevaba a Banamex, a Bancomer, los viejos bancos mexicanos, y convencer a la gente, como decíamos, que la gente sea feliz. Hay una dinámica de integración. Entonces, yo creo que, por ejemplo, los resultados que estamos teniendo, como ya los mencionados, y, digamos, son de días, de semanas, y ya no de meses, y de años. Entonces, de ser así conveniente, nosotros les haremos llegar los datos del contrato marco, ¿no? Donde, digamos, todo lo que vende financieros empieza por un costo muy bajo, digo, no es el foro, pero, digamos, todo lo que es finanzas, un usuario cuesta 9 mil pesos más su soporte, ¿no? Entonces, ¿qué dependencia no tiene 9 mil pesos más su soporte, no? Y el área de todo lo que es recursos materiales, servicios, obra pública, 6 mil pesos, ¿no? Un usuario más su soporte. Entonces, la parte de recursos humanos, todo lo que es la evaluación, todo lo que es currículums, todo lo que es nómina, 6 mil pesos un usuario. Entonces, eso está en el contrato marco, ¿no? Y, bueno, los consultores, ustedes se percatarán que la mayoría de nuestros consultores tienen maestría, doctorado, y, bueno, sí, en el contrato marco pusimos los precios, ¿no? Pero un consultor, 60 mil pesos, en el contrato marco de financieros materiales humanos, yo creo que es digno. Un líder de proyecto como los que ha tenido, digamos, los diferentes proyectos, con maestría, con especialidades, pues está en 99 mil pesos. Entonces, yo creo que no es una limitante, hoy en día, el precio ni la tecnología. Y, bueno, su servidor trabajó 10 años en una transnacional, que en este caso fue, digamos, una de las 10 más grandes. Y aprendí algo, que si nosotros nos damos cuenta, volvemos a comprar una tecnología extranjera y se nos vende el soporte. En nuestro caso, el promedio es 25%. Entonces, fíjense qué sucede. Compra una tecnología en 80 millones de pesos y el año que entra, tengo que pagar el 25% de soporte. Entonces, ya traigo un monto muy grande. El siguiente año otros 25 millones, el siguiente año otros 25 millones y el siguiente año los 25 millones. Quiere decir que en cuatro años compro nuevamente la tecnología. Fondeo a Estados Unidos o Alemania para que hagan, tal vez, un 12% de investigación y desarrollo. Y entonces, lo que estoy propiciando es no generar consumo interno, no generar la industria mexicana. Y bueno, el dinero se va en regalías. En este caso, la propuesta que les estamos dando es que les hacemos una prueba de concepto. Como es una marca pequeña que llevamos 20 años, pues es difícil, ¿no?, posicionarse. Sin embargo, estamos enfocados en resultados. Y entonces, pues, podemos garantizarles que en muy poco tiempo, porque somos mexicanos, conocemos muy bien el tema, digamos, presupuestal y contable, podemos garantizarles que tienen el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con poco esfuerzo de ambas partes y lo único que necesitamos es que nos proporcionen sus archivos de presupuesto, digamos, sus guías. Y, como ustedes se percatarán, en cada implementación que hemos tenido en los últimos 20 años, aprendemos. O sea, las transnacionales, tal vez ustedes no se han dado cuenta, pero como reiteraba, el 50% de los ingresos de Microsoft, de Oracle y de SAP y otros, el 50% de los ingresos, que son enormes, ustedes lo pagan. Esto es con la renovación que mencioné. Con un 1% de que todas las dependencias pagan de gobierno federal de estas tecnologías, no habría, digamos, tecnología extranjera en México. Habría tecnología mexicana y podríamos aumentar el PIB. Hay países muy pequeños, como puede mencionar el Uruguay, exporta el 6% en tecnología mexicana. Entonces, yo creo que este foro lo que nos está dando es la posibilidad de que ustedes sepan que hay tecnología probada, confiable, muy madura, con muy poco costo y prácticamente la regalía se encuentra aquí Jorge García, que es el creador de esta tecnología y juntos traemos cerca de 20 años. Soy egresado del Politécnico, de licenciado en informática, generación 8084, y participamos fuertemente en los bancos, después fuimos a los telcos, telmex, ¿no? Participamos en los bimbos, automatizamos los bimbos, cuando bimbo era el pan a mano y después se hizo ya, los operadores pasaron a ser los que ejecutan. Entonces, la ley de armonización contable lo arrancamos hace 20 años, se encuentra aquí uno de los expositores. Sí, el sistema de gestión que estamos promoviendo, hay consultores que, para que ustedes estén enterados, hace 25 años se hizo el primer sistema en Hacienda de, se llama Sicopel, nada que ver con el Sicop de hoy, todavía quedan vestigios de ese Sicopel, por ahí en algunas dependencias que se usaba, y fuimos a exportar esa tecnología y automatizamos a nivel país, digamos lo que es Panamá y Guatemala y El Salvador. Entonces, aquí hay consultores que sí van a saber del tema de presupuesto, van a saber del tema de contabilidad, van a saber de armonización contable y, bueno, si ustedes ayudan a comprar algunas de esas licencias, lo prueban, tienen resultados, van a permitir que haya consumo interno, este dinero no se va al exterior, se queda en México y entonces ya estamos generando un círculo virtuoso donde, ahora sí, inversión, me van a consumir el siguiente año, si fuera el caso, el soporte y la renovación y nos van a seguir consumiendo, van a aumentar el número de usuarios y el recurso se queda en México. Entonces, países como Brasil creyeron este modelo hace 20 años y los brasileños consumen lo propio. Allá, allá no, el líder no es una tecnología extranjera, no es un Microsoft, no es un Oracle. El líder allá en Brasil se llama DataSoup, es el líder, fuimos a verlos qué están haciendo y es enorme DataSoup, tiene universidades, es tremendo. En Argentina creyeron en su tecnología, creyeron en los argentinos y el más grande no es una marca extranjera, no es una marca, digamos, alemana, es una marca propia, ¿no? Entonces yo creo que es conveniente que sí, que vi este contrato de Marcos y me meto a Google y le pongo a Maec, ¿no? Contrato Marco entre comillas, Maec, este, Control es uno de sus ejecutores, los mayoristas son su servidor Mario Esquivel junto con, bueno, Jorge García que es, tenemos los derechos de autor, tiene los derechos de autor con su servidor Mario Esquivel y tenemos distribuidores, ¿no? Y se nos están acercando, bien interesante, las empresas más grandes indias, ¿no? En México, oye, ¿qué están haciendo? Porque ustedes producen resultados en tres meses, entonces nos han acercado las españolas más grandes, las indias más grandes, oye, ustedes están poniendo un nuevo paradigma en México y veo que sí producen resultados en poco tiempo. Secretaría de Salud, específicamente federal, tenía muy pocos recursos y con lo que ustedes comprarían, digamos, de computadoras o en un año así muy poco, o sea, si multiplican nueve mil pesos por tal, pues no pasa ni un millón por dependencia, ¿no? Pero hablo de todo, licencias, servicios, este, entonces estamos ante un nuevo paradigma que creo que así como explicó la UAM, ¿no? También ustedes, aparte del contrato marco, pues tienen la posibilidad del artículo uno para que en un momento dado se integre, ¿verdad? entonces nosotros venimos colaborando. Más los contratos que tenemos vigentes como por México, como ganamos el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente hace dos años, ¿no? y todos esos contratos están vigentes, entonces pueden adherir y son contratos que tienen, digamos, muy, muy, les garantizo que están funcionando, financieros, materiales y los que compraron humanos y entonces ustedes podrían iniciar el que México tenga buena tecnología. Si ustedes no lo hacen, no vamos a romper ese círculo virtuoso porque el dinero se va al extranjero, entonces no haríamos digamos lo que están haciendo otros países donde esa reinversión se quede en el país y tengamos mejores sueldos, tengamos mejor tecnología y pues yo creo que con eso podemos decirles que existe el contrato marco y bueno, a través del Senado pues nos permitiremos tal vez enviarles si ustedes así lo consideran, les mandamos la información de esto, sin embargo existe en el portal de www.mx el nuevo portal del gobierno federal, ¿no? Ahí está el contrato marco. Entonces, ya sea cualquiera de los tres mecanismos que mencioné, pues con un costo simbólico podrían tener esa parte. No sé, eso sería. Sería, no sé si quiere ser la palabra. Sí, pero tengo un poco, ¿no? Buenas tardes, pues únicamente para concluir el evento, la Senadora tuvo que salir, la agenda sí la obligó, pero les agradezco de antemano toda la disposición que tuvieron para estar presentes en el evento y como bien decía Mario, Raquel, les enviarán de todas formas la información por correos electrónicos del Senado, las rutas que puedan tener para encontrarse en comunicación y en contacto con Mario, con Raquel y resolver las dudas. les agradezco mucho su presencia y solo estoy esperando que me confirmen si ya podemos pasar quien guste quedarse al cuarto piso que hay una comida y si quieren quedarse con nosotros serán bienvenidos. Perdón, perdón, parece que había una pregunta por ahí, ¿tienen alguna pregunta? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.